¡No puedo cantar! ¡Tengo mucha hambre! Pero mi amor, ya te dije que vamos a almorzar a penas y lleguemos a la casita nueva. ¿Sí? Ah, no, no, ni hablar. Si mi sobrino tiene hambre, paramos a comer. De todas maneras. Joder. Ah, creo que me has deslocado la mandíbula. Encima no sé cómo voy a comer pollo a las once de la mañana. Me estoy tratando de ganar tiempo. Hay algo que tengo que pedirte. Ok, se formó la rumba. Porque al fondo hay sitio. ¡Ajá! Bueno, pues. ¡Un vino! ¡Volarme a la casa! ¡Eh! ¡Salud! 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 ¡Qué problema! ¿Qué problema hay? Si sigues comiendo así, mejor no te quejes cuando te guían pollo gorbo. Ah, ya, para eso me dirigen la palabra, ¿no? Para humillarme, claro, claro, claro. ¡Ay, pollo caníbal! Mejor te hubieses quedado nomás en las lomas. Fácil que yo te hacía compañía. Joel, deja de molestar a Verónica. Te das cuenta que le puedes hacer daño al bebito, hijo. No, no, perdón. ¡Oh, caramba! ¡Tiri, Tiri! ¿Has visto a la Lely? No, yo pensé que estaba contigo. No, me dijo que se iba a ir al baño, pero ya debería haber regresado. ¡Caimito! ¿Ah? ¡Caimito! ¡Ya, pues, abuelita! ¡Sal de ahí! ¡No quiero! ¡No me da la gana! ¡Vamos, papá! ¡Es una bien bonita! ¡Bravo! ¡Vamos, papá! ¡Qué lejos este! ¡Qué bonito! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¿Por qué no suben al micro? ¡Por eso! ¡Qué bajó! Algo muy feliz nos bajó la llanta. Nos han hecho sabotaje. Ajá, y justo la gasta está mal lograda. ¿Cómo vamos a cambiar la llanta? Justo ahora que estamos tan apurados. Seguro vamos a estar aquí por horas. Me quedé a dar una vuelta y encontré un taller. El maestro dice que lo hace en cinco minutos. ¡Bravo! ¡Bravo! Mejor voy a darlo para hacerlo en menos tiempo, ¿ya? ¡Bravo! 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 Doña Nelly, ¿por qué no descansa un poquito? Sé de que me pasó lo que me pasó. No quiero cerrar los ojos. ¿Por qué? Que tengo miedo no volverlo a saber No te me quiebres, hermano Es que mi vieja, compadre La voy a matar Bueno, será lo que Dios quiera, pero esto no puede seguir así Estaciónate Estaciónate, yo me encargo A ver, su atención, por favor, señores pasajeros Pepe y yo teníamos que decirles algo Y no se los pudimos decir por mil razones Pero, bueno, este es el momento de decírselos Es muy difícil Pero no quiero que nos condenen Sin antes saber todas las cosas que hemos pasado ¿Me pasé la luz roja? Pepe, ¿por qué hiciste eso? No la vi ¿Pero por qué arrancaste como un loco? Para llegar más rápido a la casa Total, Tito iba a decir una tontería, seguramente, ¿no? Ahora seguro que nos llevan al depósito Pero si nos llevan al depósito, ¿cómo vamos a hacer para mudarnos? No se preocupen, yo voy a hablar con ese señor policía No, 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 tené, tené La falta es mía y yo la sumo Otra vez ustedes Documentos Ahí está ¿Está consciente de la falta que acaba de cometer? Sí, señor policía Además, la unidad de transporte está fuera de ruta Ah, es que estamos en mudanza Ah, o sea que está utilizando una unidad de transporte público Para otra actividad y sin autorización Ah, sí, señor policía Así es que si quiere llevarnos al depósito O a la comisaría, no hay problema ¿Cómo? ¿Cómo has cambiado? No, 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 señor policía Mire, yo sé que mi cuñado ha cometido todas esas faltas Pero por favor Mire, nosotros justamente hoy día Nos estamos mudando a nuestra nueva casita Y lamentablemente yo no puedo dejar pasar por alto Esta infracción tan grave Así es que nos vamos al depósito Que subes a tu micro Y me sigues Pero, 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 por favor ¿Cómo no va a ser eso? Un momentito, un momentito ¿Qué pasa, Pepe? ¿Por qué estás tan tranquilo? Comprendido Sí que tienen suerte Tenemos una emergencia Toma tus documentos Y para la próxima Maneja con más precaución ¡Gracias!